¡Ay, ay, ay! Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo me salgué, la mataría, cuando me fui, de la María Y que allí donde el dinero se perdió Para el gancho se acabó, ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!